La Casa de Siete Balcones Hotel Boutique se encuentra en el centro histórico de Oaxaca, entre la Plaza de la Constitución, Zócalo, y la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Ofrece habitaciones elegantes con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y televisión por cable. Se sirve un desayuno continental gratuito. La Casa de Siete Balcones ocupa un edificio colonial con encanto y presenta una decoración tradicional, con colores vivos y un patio central. Las habitaciones cuentan con baño privado y la mayoría dispone de balcón con vistas a la ciudad. La Casa de Siete Balcones se encuentra enfrente de la Biblioteca Estatal y del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Las calles de los alrededores están llenas de tiendas, restaurantes y museos. Además, el personal del hotel puede proporcionar información sobre la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.